¡Somos los que comemos! Por eso es tan importante fijarse en la calidad de los alimentos. Últimamente la comunicación de la Serenísima destaca que su materia prima tiene menos de 100.000 bacterias por mililitro. Sucede que las bacterias deterioran notablemente las cualidades naturales de la materia prima, es decir, de la leche cruda. Por eso, cuando menos bacterias tiene, más pura es. Y eso define la calidad higiénica de la materia prima. ¿Cómo estamos seguros que la materia prima tiene esa cruz? Vean, les cuento. La Organización Internacional Agropecuaria certifica y garantiza que absolutamente todos los productos de la Serenísima son elaborados con leche cruda seleccionada con menos de 100.000 bacterias por mililitro antes de su pasteurización. Pero, ¿100.000 bacterias es mucho o no? Parece mucho. Pero solo muy pocas empresas en el mundo alcanzan este nivel de pureza medido aquí, en el pasteurizador, dentro de la planta de elaboración. Pero de la vaca, la leche sale en su estado más puro. Sí, sí, es cierto. Sale con una baja cantidad de bacterias. Pero puede llegar a millones, en el camino del tambo, a la planta de elaboración. Aún desde que la recibimos, hasta el pasteurizador. Pero, para que lo entiendan mejor, les propongo ir al tambo. ¿O sea que ustedes son los primeros responsables en lograr la máxima potencia de la leche? Sí. Entregar leche a la Serenísima no es sencillo, porque debemos cumplir todos los días del año con muy altas exigencias de caridad. Debiendo respetar no solo las normas nacionales, sino las establecidas por la Comunidad Europea. ¿Pero el transporte no es un problema? No, porque la Serenísima tiene el equipamiento más moderno de recolección y transporte que protege la pureza original de la leche. ¿Van para la planta? Venga que lo llevo. Vamos. ¿Pero no íbamos a la planta? Sí, pero primero debemos pasar por una de nuestras plantas de clasificación. Somos la única empresa láctea argentina que cuenta con esta etapa de clasificación de leche cruda según su pureza. Y solo si tiene menos de 100.000 bacterias por mililitro, será materia prima seleccionada para los productos de la Serenísima. Sin embargo, el último control lo hacen cuando reciben la leche en la planta elaboradora. No, este no es el útil. Además de hacerlo aquí en la recepción, y como la leche cruda puede deteriorar su calidad aún dentro de la misma planta, el control final se realiza en este lugar, al inicio de la pasteurización en forma constante durante todos los días del año y en todas las plantas donde se elaboran los productos de la Serenísima. Pero entonces, más allá del cuidado en el tablo, en el transporte, en la clasificación y en la recepción, la verdad está aquí, en este lugar. Así es. Se debe medir exactamente acá, en el instante previo a la pasteurización. Perdón, si la pasteurización es un proceso de alta temperatura, que elimina todas las bacterias, sean 100.000 o millones, ¿no iguala a todas las leches? No. No todas las leches son iguales y ningún proceso puede mejorar la calidad higiénica de la materia prima. Es lógico, la pureza de la materia prima determina no solo la calidad de la leche, sino la de todos los productos. Por eso se dice que la calidad de la materia prima establece la diferencia. La Serenísima. La verdad láctea. La calidad. La calidad.